señores buenas noches como se encuentran como los trata este 2021 bienvenidos a un nuevo review un nuevo suplemento una nueva proteína y en este caso tenemos la hizo 100 de dimatize o timatize como quieras como se te antoje decirle es una proteína la verdad yo no la había probado ya la ya la probé porque como pueden ver ya está abierta este resulta que hace rato estaba grabando el vídeo y solamente se grabó la mitad la parte en la que la abrí o sea que esa la voy a poner ahorita este vamos a ver la tabla nutrimental y la parte en la que se pudo que de hecho atrás se van a dar cuenta de que era de día todavía este entonces vamos vamos a ver la tabla nutrimental de esta excelente que no había probado la iso 100 y me pareció algo exuberante para mí la verdad es bueno ahorita van a ver este vámonos con la tabla nutrimental le voy a pedir de favor a la producción a la producción a la producción que si me puede poner la tabla nutrimental aquí en la pantalla y si no pues me voy a ver como un payaso verdad entonces espero que sí si no voy a tener que hacer algo con esa producción esta esta versión este formato es la de la de la más que la más chica el botecito más chico que es de 1.6 libras libras ok este y no está nada barata la verdad o sea es una muy buena proteína y por lo mismo es cara la verdad es cara en general las proteínas no son baratas los suplementos en general pero especialmente las proteínas no están baratas no todos se dan este este gusto digamos una proteína wey barata barata nos andan unos 800 850 o sea ni siquiera las wey baratonas son baratas y entonces una hidrolizada o una aislada mucho menos muchísimo menos entonces si no eres muy suelto con los con la compra de suplementos ni siquiera preguntes por esta proteína porque te vas a cagar bueno yo en mi caso yo en mi caso yo lo miro como como es algo que a mí me gusta así como hay personas que les gusta irse de fiesta y gastarse tres mil pesos en una noche de copas hay otras personas que les gusta gastarse su dinero en su carro poniéndole sonido pantallas y rines y mofle entonces para mí como este es mi gusto es mi hobby la verdad los suplementos comprarlos de todas las marcas probar todos los sabores que hay como aquí este pedí el pastel de cumpleaños o sea me gusta así estar probando diferentes marcas diferentes sabores entonces ese es mi hobby entonces yo yo a mí no me pesa o sea una una proteína como sea este entonces ahí está es cara pero es muy buena vamos a ver la tabla nutrimental que ahora sí ahora sí a ver si me la pueden poner producción ok por scoop este bote es el formato como les digo el más pequeño que es de 24 servicios por scoop que el scoop es de 30 gramos contiene 110 calorías 0 gramos de grasas saturadas 0 gramos de grasas trans colesterol 0 0 miligramos solos 160 miligramos carbohidratos un gramo de carbohidratos fibra 0 y azúcar un gramo y de proteína obviamente tenemos 25 gramos de proteína después más abajo podemos ver la vitamina b en cero calcio tenemos 190 miligramos iron 10 miligramos y potasio potasio 100 miligramos este ok volvemos por acá si es que me pusiste la tabla producción regresamos listo ok este entonces es me parece una tabla me parece que está excelente espectacular y la verdad observen en la parte de la que sigue del vídeo es donde la abrí la van a ver ya bien y todo pero necesito volver a mostrarla vean nada más vean nada más esta o sea no 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 puede ser es un espectáculo esta proteína ok en mi opinión vale bastante la pena este como les digo una la de 5 la de 5 libras está como en 1500 1450 por ahí anda este entonces no está muy barata esta está en 700 pesos por ahí estoy dando un aproximado de para que no 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 acá entonces ese es uno de sus contras el precio de hecho es el único contra que yo le miro de ahí en fuera tiene puras puras ventajas como el hecho de que es un hidrolisado hasta acá abajo en los ingredientes nos dice que es una mezcla de proteína hidrolisada y proteína aislada pero en mayor en mayor proporción tiene proteína hidrolisada porque viene viene como primer lugar en los ingredientes y el beneficio que tiene una proteína hidrolisada es que ya viene predigerida esa es una de las grandes ventajas porque al tomártela no te vas a sentir pesado ni lleno o sea casi casi al momento a los 20 minutos de que la tomas puedes hacer tu comida está perfecta para si vienes de entrenar este la digieras pues prácticamente al instante de que la tomas y ya puedes hacer tu comida les recuerdo que a pesar de que viene baja en todo es bueno acompañarla con un carbohidrato para que pueda ser para que pueda ser mejor absorbida por tu cuerpo entonces este pues vámonos a la parte a la parte del vídeo donde la probé esos son los contras y los pros el contra es el precio y los pros se absorbe rapidísimo y está ligera pues puedes hacer al momento tu siguiente comida y es muy limpia es demasiado limpia es proteína pura casi casi la verdad es una excelente excelente opción o sea tienen solamente un contra y lo demás todo lo demás es positivo la recomiendo bastante si se puede si se puede dar este gusto la verdad yo yo lo yo yo lo haría yo lo hago de hecho entonces este ahí está ya saben suscríbanse al canal ya vamos a ir a ver al pedazo donde la probé pero pues allá allá no me despedí me despido desde aquí suscríbanse al canal por el amor de dios y si quieren algún suplemento el que sea me lo pueden pedir en facebook en inferno y suplementos seguimos en contacto ok vámonos por completo a checarla por dentro como les comentaba este es el formato más chico que tiene de 1.6 me encantan los suplementos soy adicto si se van a hacer adictos a algo háganse adictos a estos suplementos mira el botecito 24 servicios se me hizo raro este este sabor a mí me gusta probar estos sabores así como rarones de pastel de cumpleaños beer day cake oh yeah baby aquí está otro sello interno aquí está la protepa uy se mira la estoy viendo nomás de aquí con la cámara y se está viendo ufff pura caca de chango papá mira nomás uy 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 siempre buscan el scoop con su tenedor para que no hagan su desmadre como yo uff no puede ser vean esta no mames miren esta textura o sea esta textura por eso les digo que si se pueden dar este tipo de lujos mira nada más mira nada más ay joder ya está bien pute ya mira nomás lo que puedes hacer con esta proteína mira que textura nunca con ninguna proteína van a poder hacer esto chequen eh miren miren nada más díganme con que esto es proteína pura pinche luz culera proteína pura chingato chingato ya hice ahí no hombre mira nomás como queda aquí esto es proteína no 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 como les había dicho nosotros mira como puedes agarrar el grumo así casi completo las proteínas que están como hechas polvo esas no ok vamos a probar un scoop me encantó de nomás de verla no la he probado la ISO 100 la verdad no la he probado pero con ver la textura mira como queda o sea ahí muchas proteínas ya se estuviera ya se estuviera cayendo la proteína y miren como se queda ahí miren como cae un solo bloque un solo dos bloques vamos a ver que tal se disuelve ya hace algo de espuma pero no nada así grave y la luz ya no me está gustando a ver está hasta peor aquí ay disculpen si hay mucha luz un poco de espuma pero nada grave si hace espuma pero si no deja bigotes no cuenta la neta con la pura textura se ve que esta proteína pura pues eso de pastel de cumpleaños pues sabe como a fresa con vainilla no así específicamente a pastel de cumpleaños pero está rica fresa con vainilla la verdad la calidad me pareció premium calidad premium es pura es pura proteína es pura cajera ahí queda entonces este review de esta proteína que me pareció algo excelente este hay una disculpa por la luz la luz de atrás de la ventana de esa estuvo cagándola bastante pero si se alcanzó a ver si se alcanzó a ver bien este pues como les decía hay una persona que dice que son pocas las personas a las que se les justifica la compra de esta proteína o sea justificarla en el aspecto en el que porque otras le hacen daño te dan diarrea no te caen o sea de plano no te no tu estómago no las acepta entonces tendrías que comprar una proteína de este tipo y de este precio pero no es necesario que se justifique a mi no me hacen daño en ningunas otras y yo las compro yo las pruebo a mi me gusta estar es mi hobby es mi gusto y me lo doy entonces si si te puedes si te puedes dar este este gusto este consentir eh por qué no por qué no entonces suscríbanse al canal y nos estamos mirando en el siguiente video denle like y cualquier suplemento que quieran el que sea cualquiera en facebook ferni suplements estamos en contacto oh yeah baby baby y